Hey que tal chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí os dejo esta cuenta que tengo en venta la acabo de publicar en Instagram, tenéis toda la información y bueno cualquier cosa me contactáis por ahí y nada chicos empezamos con este vídeo de Frozen Money que es muy 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 fácil de hacer y es totalmente solo así que como estáis viendo estoy aquí en una sesión por invitación, estoy solo tengo 152 millones, nos vamos a cambiar personaje, es el primer paso y es lo que tenemos que hacer es cambiar personaje y lo que tenemos que hacer chicos es borrar el segundo personaje o el primero, vale es que no sé cuál usáis vosotros yo por ejemplo uso el primero así que tengo que eliminar, borrar el segundo, como no tenía ninguno o sea aún no tenía creado ningún personaje pues voy a usar el nuevo personaje si por ejemplo tenéis uno que es el segundo personaje lo tenéis que borrar, obviamente si tenéis cosas en él no lo borréis así que en mi caso no tengo nada, le doy a borrar y aquí le doy que sí, que quiero copiar lo que tiene el primer personaje que es nivel 15 creo que tiene, vale chicos le damos a copiar y aquí pues le ponemos cualquier cosa y le damos a confirmar ajustes vale chicos le damos a confirmar ajustes y luego nos llevarán a una sesión pública y lo que tenemos que hacer ahí como sabéis que cuando te creas un personaje nuevo te regala un apartamento con un garaje de 10 plazas vale así que cuando se crea el personaje y te mete a una sesión pública lo que tienes que hacer es darle a botón options te vas a buscar nueva sesión y le das a iniciar sesión por invitación vale esperamos a que cargue y estos chicos solo funcionan en Xbox One y PS4 esto en Play 5 no funciona así que no lo probéis en Play 5 vale una vez la tenemos aquí vamos a cambiar de endumentaria buscamos lo que os dije buscar nueva sesión y sesión por invitación y ya podemos empezar con el truco vale como os comentaba chicos tengo 152 millones con 800 algo mil así que como vais a ver a continuación no me va a quitar dinero ni nada por el estilo vale vamos a tener que comprar coches de luxo o lo que queramos y no nos quitará dinero vale aquí vamos a reaparecer y nos vamos a nuestro garaje vale como estáis viendo ahí arriba tengo 152 millones le damos a entrar al garaje vale ahí está nos regalan un garaje 10 plazas y lo que vamos a hacer aquí a continuación es comprar un deluxo y rápidamente tenemos que desconectar internet vale esto funciona la Play 4 y Xbox no funciona la Play 5 ahí está le cambiamos cualquier cosa vale vamos a comprar ahí está buscamos deluxo y rápidamente tenemos que desconectar internet chicos vale aquí rápidamente desconectar internet yo lo estoy haciendo no lo estáis viendo porque tiro del cable entonces no lo veis lo vuelvo a poner y ya vuelvo a entrar otra vez a GTA vale y ahora me acabo de dar cuenta que tenía el logo ahí de Instagram arriba lo voy a quitar chicos y así vais a ver a continuación que no me quita dinero ni nada tenía 152 millones y voy a tener creo que 152 millones no me van a quitar nada vale nos va a aparecer obviamente en el apartamento que nos regalaron ahí está que es modificar le damos que no vale esperamos a que cargue como estáis viendo es un truco muy corto que se puede hacer muy muy rápido solo chavales tener cuidado vale tenéis que desconectar internet super rápido no tenéis que tardar mucho si tardáis os van a quitar el dinero y vais a tener el coche vale os costará 5 millones y lo vais a vender cuando os habéis perdido 3 así que tener cuidado vale fijaros ahí tengo 152 millones no me han quitado nada y ahora vamos a ver si tenemos el coche y esto se puede hacer todo el rato ahí está el coche lo tenemos me monto lo vendo y ya está como estáis viendo arriba no me quita nada tengo 152 millones y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente cuidados mucho y chao chao y chao y chao y